Lo único que me hizo un poco de ruido fue el final, nada más. Debo confesarlo, porque ahí hubo algo ahí. Pero para mí, esa batalla la gana Daniel. Correcto, muchísimas gracias. Vamos con la maestra Eva. Como dice Yanni, al final no sé qué les pasó. Se desinflaron los dos. Pero bueno, son cosas que pasan por los nervios. Aunque ya a estas alturas no debe ocurrir. Maestro, si de algo le ayuda mi comentario, me voy por Daniel también. Aún no está nada dicho, Daniel. Luis Enrique. Maestro Alex Lora, yo no tengo mucho que añadir. Más que Daniel para mí ha sido el ganador de esta batalla. Correcto. Maestro es su equipo, don Alex. Escucho sus comentarios y luego su decisión. Adelante. Aunque al final te fuiste por las tortas y él se fue por los refrescos a diferente tienda, la prendidez de la rola mantuvo a la raza prendida y aplaudiendo. Eso es la confianza, la seguridad que tú sientes cuando estás interpretando. Es lo que hace que la raza te la crea. ¿Se acuerdan que les dije cuando fue el ensayo? El que más convenza a la raza, el que más los haga creer lo que le están diciendo, es el que va a pasar a la otra ronda. Eso fue, eso es la neta. O sea, el que más convenza es al que más se lo crees. Y cuando les dije que cantaran la parte, lo hicieron así y la rola creció. Creció y se sintieron con más confianza los dos. La verdad, lo hicieron muy bien. Aplausos para los dos. Muy bien, chicos. Hicieron lo que habíamos quedado cuando era el ensayo y al final hubo ahí un desfase medio. Pero estuvo muy bien, felicidades. Gracias, don Alex. Mucha suerte. Solo uno pasa los conciertos en vivo y otro tiene la opción de robo. Para usted, maestro Alex Lora, ¿quién gana esta batalla? La verdad, los dos se discutieron. Y se acoplaron y buena onda con los... Pero definitivamente el que estuvo más en la rola, el que más estuvo con la rítmica y llevó la rola con la voz, fue Daniel. Daniel Paz. Muy bien, Daniel Paz a la siguiente etapa. Los conciertos en vivo. Vaya saludar a su entrenador. Suerte, Daniel. Bienvenido. Bien tirada esa pelota, Dani. Bien tirada esa pelota. Felicidades. Bien, Dani, muy bien. Felicidades. Felicidades. Daniel, 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 Daniel. Felicidades, papá. Éxito. Entrenadores, Gianmarco aún sigue en la competencia. Depende de ustedes darle la posibilidad que pase a la siguiente etapa a través del robo. Que se abre ahora. Entrenadores. Entrenadores. No va más. Hasta aquí llega la participación de Gianmarco en la competencia, caballero. Gracias por su tiempo y por su talento. Muy amable. Muy bien tirada esa pelota, Gianni. Felicidades. Bien tirada esa pelota. Dale, compadre. Felicidades. Suerte, mi hijo. Gianmarco. Éxito. Bueno, yo me siento muy emocionado, la verdad. No me lo puedo querer todavía. Gianmarco ha sido un competidor muy duro y felizmente logré lo que venía acá, que es a ganar. Y me siento muy contento por eso. Para Gianmarco le deseo todo lo mejor, que siga adelante. Es un excelente músico, un excelente cantante, un excelente amigo. Y le deseo todo lo mejor para él. Gracias.